Bueno, vamos a tensar el doble techo. En caso de viento, no es el caso porque ahora estamos muy tranquilos, pero este doble techo como veis consta de un montón de cinchas para poder tensar en múltiples posiciones. Las cinchas además vienen reforzadas, están bien cosidas, es una buena concepción. Por ejemplo, esta del medio podríamos haberla insertado por la cuerda guía para poder tensarla a su vez desde los árboles, pero no va a ser necesario ahora porque está muy tranquilo el tiempo. Así que solamente instalaremos las cuatro esquinas. Nada, estos son simplemente unos fondos, unos vientos quiero decir. Así que nada, hacemos un nudo sencillo. Y como vienen en su extremo tienen un tensor, típico tensor de tienda de campaña. De momento tantearemos una posición, puede ser aquí. Joder, que duro está el terreno. Bueno, este tensor como ves, se puede luego forzar la posición. De momento no voy a tensar hasta adaptar toda la configuración. De las cuatro esquinas. No es así. 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 De la segunda forma. Buscamos siempre, claro, un ángulo ligeramente delantero a la propia hamaca. Tal terreno como una piedra, macho.